Yo el 21 sábado tenía la reunión con todo el grupo para proyectar todo el año, porque bueno, hay puertas que ya se abrieron este año. Una es el taller de pintura, que comienza en la casa de una mamá, de Liliana Vázquez, que es la farmacia que está enfrente del estadio municipal, pero abrió sus puertas así, así que muchas gracias a sí. El taller de pintura va a seguir ahí los jueves de 15.30 a 16.30, con una mamá que es profesora en plástica, María Elena Boero. Pero ante esto, si bien abrió el jueves pasado, bueno, vamos a suspender hasta que todo esto pase, porque bueno, tenemos que ser prudentes. O sea que hasta abril aproximadamente, cuando rena abril. Hasta abril, bueno, según lo que se siga disponiendo, viste. Hoy nos saludamos codo a codo. Así que bueno, el taller de pintura queda pendiente. Lengua de seña, no sé qué decisión tomará la profe. Habían arrancado la semana pasada. Se arrancó segundo nivel el jueves 5 y primer nivel el jueves 12. Pero bueno, queda suspendido. Esto se está dando en el Museo Cochet. Anótense, la profe, una genia, Roxana, hermoso como enseña. Son dos años con libros, con diccionarios. Bueno, hermoso. Participamos en la calle recreativa con el taller de folclore y el taller de lengua de seña. Yo agradezco al gobierno de Roli la oportunidad de poder participar. Y bueno, las charlas taller también ya están en curso. ASIF es el que abre sus puertas para que las demos. Y el 14 de abril, que esperemos esté todo normal, vamos a volver a dar la charla de discapacidades y deportes. Porque el año pasado fue la última y llovía y truenos, viste, bueno. Así que... Hay que anotarse ahí también. No, esta es la entrada, es libre y gratuita. 6 de la tarde, 14 de abril, martes, sería esta charla donde Adriana Moncada es la moderadora. Florencia Trangoni de Huellas es una de las disertantes. Con Charlie, el presidente de DIR. Con Héctor Graels, que hace basque adaptado. Y sumé a Eugenio, que anda ahí con la bici, ganando premios. Así que bueno, ellos van a ser bolsas. No quiero decir el apellido para no equivocarme. Así que ellos cuatro van a disertar. Se sirve un break en medio o cuando podemos. Porque a veces los que vienen, los que asisten, preguntan. Se hace un momento muy lindo donde podés disipar dudas. Quiero repetirla, Mario, porque el año pasado fue hermosa la exposición. Discapacidades y deportes. Me quedé maravillada con la exposición. Y bueno, eran pocos los que vinieron. Te vuelvo a repetir por la lluvia. Así que la vamos a repetir. Las charlas de ayer van a ser bimestrales. Así que estamos teniendo en junio, en agosto y en octubre. Con lo que los papás o los profesionales pongan en el buzón. O sea, la idea es dar las charlas acorde a la necesidad. Cristina, bueno, desearte todo lo que... Y te cumplimos cuatro años. Cuatro años. El 3 de julio. A festejar. A festejar los cuatro años de amigos por siempre en el Club Funes. Y bueno, vamos a hacer más encuentros en septiembre, en noviembre. Y vamos a volver a entregar diplomas. Se necesitan. Se necesitan estos encuentros que tienen que ver con el espacio de la integración. Exactamente. Y vos sabés que la idea de la profe Roxana de Lengua de Seña del año pasado. De entregar diplomas, que nunca lo habíamos hecho. Bueno, yo te digo. Les preparé un video a ellos con los tres años y medio. Y la sorpresa de ellos, los talleres como expusieron. El grupo de cocina hizo una tarta de fruta. Folclore bailó, Lengua de Seña hizo su exposición. Y bueno, me encontré con la sorpresa de que en total son 57 alumnos los que tuvimos el año pasado. Y fue muy lindo para ellos tener ese diploma. Voy a las casas y lo tienen ahí colgado. Así que no, una alegría. Salimos campeones el año pasado de fútbol. Campeones nacionales. Viajamos a San Luis. Este año ya jugamos el amistoso con Ceneise. Ganamos. Son unos genios. Bárbaro. Tina, bueno, desearte todo lo mejor y te vamos a acompañar. Pero seguro. Canal 4, inclusivo a full. Gracias por estar.